¡Ah, qué dolor de la ganta! Mira qué bonito, cuenta fluye. Me molesta un poco que se generen árboles por dentro de las estructuras, ¿eh? Ya. Un poco... A ver... ¿Qué? ¿Por qué no ha sido mío? ¿Un puto? ¿Puede ser? Puede, puede ser. Tenemos también que... Vender cosas. A los putos estos espaciales. No sé que no se une, pero se hace ya. Hijo de perrita. Pero bueno, ¿por qué no se une? ¿Cómo que actualizar? ¿Tendrá una actualización pendiente? Pues igual la tienes, ¿eh? Que puto, ¿eh? Lo que va a hacer para no jugar conmigo. Una actualización de 192 bits. O sea... Sí, la de Land Rover 3. Es que me tiró en otra más. Voy a corregir el rover. A ver si ahora me he visto. Que por lo que sé, no fue un Saina bien. Vale, este era el teletransporte. Que tampoco que tengamos sitios, ¿no? Va a ser legal. Vale, a ver. Las maquinitas, ¿cómo van? Vale, habrá que hacer paces, ¿no? Ah, no, está abajo. Vale, habrá que hacer paces, ¿no? ¿Qué son paces? Paces. Ah, sí. Habrá que hacer paces, sí. Huevas de pesca. Claro, aquí nos faltan huevas. ¡Huevas! Pero se podían hacer un algo del ADN o algo así. Sí, donde hacían las mariposas y eso se podían hacer las huevas. Y aquí, ¿no? ¿El bloque? No lo sé. Ah, no, está para los árboles. Está para los árboles. Y entonces aquí, ¿no? Vale, sí. Con fitoplatón. ¿Y el fitoplatón con qué se hace? La terraformación. La verdad que oxígeno... Oxígeno lo vamos a tener ya el último. Claro, ya lo tenemos. Presión... Presión nos falta bastante, ¿eh? No sube. Voy a ver con... Pues hacemos máquinas de presión. Voy a ver con qué se hace el fitoplatón. Lo que tenemos que hacer son máquinas... Que nos permitan... Que se hace el fitoplatón. Tengo una idea. Presión. Realmente la presión creo que se podía con los extractores, ¿no? Nos tendrán más extractores, creo. Creo que sí. Bueno. Sí. 56. Sí. Lo que más genera son los extractores. Y encima... Es un 2x1. Porque... ¡Uy, tía! Vio, vio. Sí, bueno, pero... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver... ¿Cuánto genera? Sal fuera. ¿Qué pasa? Sal fuera. Es para una movida. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues no sé. Se ha quedado ahí negro. Sí, sí. Aquello negro, pero es que se ha puesto todo el cielo en... Capotado en... 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 La verdad es que sí. Parece acuarela. Bueno. Vale. Esto tiene que ser un genjutsu de esos. Sí, con tonkaes o genjutsus. Y... 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 No. Sí, Iridius 2. Me llevar... Para 3. Para 4 tractorias. ¿Qué cojones? Claro que sí. Y ahora, superaleaciones. Ya que estás, ponlos en zonas de que recojan. Aquí, de granja. Ya, ya. Granja de mariposas. De marisoplas. Superaleación. 1, 2, 3, 4 Vale Y ahora Osmios Son osmios, ¿no? Bien, ya se ha puesto bien 2, 3, 4 Vale Pues tengo para 4 Seguramente se nos vaya la luz De eso ya te encargas tú y eso Si se nos va la luz Yo te apago Bueno, ahora sí A ver, ¿dónde se hace el fitoplastonos? Aquí no Comer y beber En el biolaboratorio, no sé ¿Y dónde es? Algo mejor en el tier 2 Vale, ¿dónde nos faltaba extractor? En el obsidiana, creo ¿Verdad? Lo que pasa es que creo que Es iriana no Ah, es verdad De hecho creo que sí que pusimos una No, si da igual realmente Si es que nos traigan materiales Es que realmente ¿Qué materiales quieres que te traigan? Si ya nos traen de todos, ¿no? No, no sé Nos traen un poco de tono Porque tono del uranio Creo que había Claro Yo creo que nos traen un poco de tono Pues no sé dónde se va a hacer el putopito platón Nos faltará alguna máquina Pues eso Que nos permita ¿Qué máquinas hay nuevas? La estación del dronio Mira, voy a darme un volteo por el random Me voy poniendo máquinas, ¿vale? ¿Te parece? No, pues estoy mirando qué máquinas A ver si No, pues lo único nuevo Es la granja de mariposas Introduce larvas de mariposas Para aumentar los niveles de insectos Pues no sé ¿En cuándo verá? Tiene que ser con algo marino A lo mejor algas tier Pero no hay diferentes algas Ya Porque el biodomo lo tenemos El tier 2 El biolaboratorio también No sé Debería estar en el biolaboratorio A suministrar cosas Vale, he puesto otro de osmio De hecho voy a poner otro más de osmio Que osmio no nos falte Eso También configurado para que reparta mol Vale Ahora me faltan dos más Voy a poner un de osidiana Si no trae osidiana no pasa nada Los materiales que no tengo no serán O aquí dentro de la cebolita Yo creo que no va a dar cebolita Pero yo que sé Se obtiene utilizando la máquina de agua La máquina de agua La máquina de agua ¿La del lago? La del laguito Sí Porque pone water life collector O sea Pues habrá que poner más de esos Igual A ver de qué tier tenemos Al Estás Este Vale Pues Solo hay tier uno No Debo le estar de agua en el lado Pues Cuatro extractores puesto Ahora veré cómo se ha quedado El Asunto A ver A ver Este ojito Plastón no recone Pero bueno Supongo que se atraca Alguna Vale Pues voy a poner Masa de Con pepitas Bioplástico Aluminio Vale Las pepitas Como se hacen Champiñones ¿Qué tipo de agua? Champiñones Igual tenemos que hacer Otra maceta De esta ojita De champiñones ¿Otra granja exterior? Con el side quest Sí No 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 Sí A ver ¿Esto es un bot? Claro Es que el bot Se está pegando Unos viajes Hasta los pogofres Aquellos Que no vea ¿Sabes? Claro Con razón No da Eso de sí Claro A ver Pero no sé Si haciendo una estación Cerca de los sitios Donde hay que recoger Van a llegar antes Porque al final Los va a traer hasta aquí ¿Sabes? No Ahora lo mismo Solo que más viajes Hasta la estación Mira Ha vuelto Ha venido ¿Qué pediste Tú de aquí? Acaba de llegar El paquetillo El Amazon Este Creo que el tierdo Es de no sé qué ¿No? Ah mira Pues huevos de pescado Pediste Lo meto en la Lo meto en la Picefactoría Sí Pero no pedí yo Una receta Como no lo sé Sinceramente Me suena que sí Me suena que sí Mira cuánto pesa Hay ahora Así sí Así sí Vale Y ahora Cómo vamos De energía Y todo el asunto Tenemos de sobra De energía No No yo pedí El habitáculo Tres por tres ¿Creo? No sé No creo No Yo creo que no Porque ya te Creo que Como ya tenemos La casa hecha Dijimos Sí hombre Ahora Ahora vamos A poner esto Ah pues Eso Vale Esta reformación Cómo va el asunto La presión Está subiendo Ahora Poco común Vale Larva Poco común ¿Dónde están las larvas? Las larvas Que están arriba Imagino No sé si se sube Mucho la presión Que digamos Tira Covetes De presión Ah es verdad Que habían covetes De presión Así impresionado Con eso Está en las botas Larvas Que pedía Esta mierda Covetes De presión Vale Poco común Este Multiplicador De presión ¿Esto qué es? Aluminio Aluminio Superaleaciones Y covetes Bueno Más que dar vueltas Para abajo Bien hecho No Más que arreglo Siempre Más que Más que es una Que Más beleza Si no lo tienes claro, lo cambias. Más que nada, porque todos los materiales están allá. Sí. Uno, dos, tres, seis. Vale, perfecto. O sea, voy a lanzar dos cohetes de presión, eh. Vale. ¡Fiuuuum! Ahora dice que ahora viene. Muy bien. Bueno. Vale. Oye, si has hecho ya una larva, te podrías memorizar la receta y decir, vale, quiero esta larva. Vale. Venga. Poco a otro cohete. Vale. Estamos al 5% de la fase de anfibios. Vale. Lo siguiente es placa de circuito. Vale. Generador de portales. Te permitirá llegar a restos lejanos donde podrás encontrar objetos únicos. Anda, eso es como otra zona, ¿no? Ah, sí. Son como una especie de portales, creo. Hombre, entiendo yo que haya más a generador de portales. Sí. Así es. Tal cual te lo imaginas, así es. Así es. Como a Stargates. ¿Recuerdas tú de la película esa? Pues igual. Vale, el colector de vida de agua lo vamos a tener ya. Me espero y conforme salga me pongo a crearlo. Es lo que cogerá el fitoplancton, eh. Fitoplancton y huevas de peces. Hmm. Cambia según su ubicación. Vale. Ah. Vaya. Y la presión no veo que esté subiendo, eh. Es que igual es lo que más tarda en subir, eh. ¿El qué? ¿La presión? Sí. Mira, no hay ningún multiplicador. Lo veo. Si lo cuenta bien, pero debería. Multiplicador de presión está en... 5000. Ahora mismo. Ahí está. Conector de agua de vida. ¿Qué nos pide? Conector de agua de vida. ¿Es este o no? Sí. ¿Bio, pepitas, seda tenemos? Sí, ¿no? Pepitas de plástico, dices. Seda, seda. Seda... No sé si lo dijimos. Me querías... Me querías sonar que sí. Igual sí. Me parece un puto jaleo esto como me está ahora. Seda. Tres, uno, dos. Los voy a coger para hacer dos, ¿vale? Vale. Vale. ¿Y biopepitas, biobo...? Estas están arriba, ¿verdad? Biopepitas no hay. Es lo que estoy haciendo para hacer... Ah, no hay. Estoy haciendo para hacer... Y cuatro no me podrás hacer, ¿no? Pues justo estoy haciendo el jardín este. Necesito las semillas de champiñones. Y de esas no hay, claro. Sí, hacha. Semillas, sí. Lo que no hay es champiñones he hecho eso. Ya, ya, ya. O así no me cunde. Pues ¿por qué te crees que estoy haciendo eso, champiñones? Porque lo de irte a... A coger los champiñones que han crecido en otro sitio, ¿no? No, no. ¿Y por qué no puedes ir tú? No, no. Preguntó. Estaba ya ahí. Sí, también. Sí, sí. Vale, vale. Pero es mejor tenerlos aquí. Sí. Vale. Esto es... Más cosas. ¿Qué estaba haciendo yo? Hace cosas. Aparte de las biopepitas. ¿Para qué quería yo las biopepitas? Para la granja, ¿no? O algo así. No. No me acuerdo. A ver si no voy a ser para nada. ¿Cuántos champiñones tienes? Eh... Dos, cuatro. No, bueno. Te da para dos. ¿Y cuántas necesitas? Biopepitas? No. Tres. O sea, necesitas otras dos. ¿Vale? No, necesito... Eso no es así. A ver. Sí, necesitas dos champiñones por cada biopepita. Dos champiñones, un silicio y un agua. Un silicio y un agua. Vale. Sicilios. Cógete tres sicilios. Que me llene el inventario, vale. Vale. Es otra forma de verlas. Sí. Pues nada, hasta que no crezcan los champiñones antes... Sí, no, un poco más que... 22% te llevan. Mira, pero tú tienes prisa. No. Que todo lo más osea eso. Vale, ya hemos desbloqueado entonces lo del agua. Que es lo que estabas diciendo tú. Sí. Pero es el recolector de agua del lago o no, ¿no? Sí, sí. Recolector de vida. El de fitoplacton y huevas. Vale, pero no es el de agua. O sea, es el de vida antes. Sí. Eso que dices tú. Me da para uno y... A este, colector de vida de agua. A eso. Voy a poner aquí mismo. Vale. ¿Y la seda cómo se hace? La seda ni puta idea. Es que creo que lo estaba haciendo Varo. Creo que tenía... Lo digo porque... A ver. Ah, generador de seda. Pues eso tiene que estar hecho. Eso creo que lo hizo Varo. ¿Fuera? Seguramente. Ah, porque por aquí arriba creo que... Si está en mal sitio lo recolocas. Que el Varo lo pondría arriba. No, estoy mirando a ver si está por aquí arriba. Si no, ahora... Mira abajo. Lector de vida de agua. Recolectame la vida del agua. ¿A quién están? Otra maquinita aquí. Fitoplancton A. Introduzco en la incubadora para crear peces. Vale, a esto lo podemos también enviar todo. Pero como no hay ninguno que coja fitoplancton A, pues no lo enviará a ningún lado. Así que habrá que venir de vez en cuando a cogerlo. Lo que haya. Aquí no lo hizo desde luego. Pero, a ver. Introduzco en la incubadora para crear peces. Ah, pero hay que meter un fitoplancton aquí, eh. ¿Tenemos alguno de esos? No. Tenemos que generarlos. Pero y... No, pero esto lo recogerá. No, no, no. Lo de abajo es que puedes poner uno. No, pero... No. ¿Cómo que no? No, no. Esto es que genera fitoplancton A. No. Esto es como los recolectores. Ah, vale. O sea, abajo te sale... Mira, de hecho ya he cogido uno. Pero abajo te sale lo que puedes coger. Y de hecho puede... Si te pones la y cogelo. Pero vamos a ver, o sea... Te pone puedes recoger fitoplancton A. Y recogerme. Vale, y con esto entonces, ¿qué puedes hacer? En la incubadora. Con esto se hacen las huevas de pescado. Y la incubadora está arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. En serio, sí, sí, sí. ¿Dónde? Es en... Es en la pecera. Ah, será en la pecera. No, pero en la pecera. Pones las huevas, o sea que no. Ah. Si es para hacer huevas... ¿Será aquí? No, está haciendo fabricar... No, no. En el... Ah, mira. En lo que te has llevado tú arriba, ¿no? Claro, tiene que ser aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba. Sí. Aquí. Aquí tienes. Ah, en el cacharrillo. Pero... Vale, la seda. A ver, generador de seda. Ah, vale. Eh, eh, eh. Pues es que como no lo deja, se fuese... Fictoplaton B, mutágeno T3 y fertilizante. Con eso hacemos unas huevas. Pero... Pero... ¿Para que quieres huevas ahora mismo? No podemos meterlas en ningún lado, ¿no? Sí, en la pecera. Bueno, caben ya. Tenemos dos. No ya, pero bueno, la idea es hacer más peceras. Ah. Para generar más peces. Eso ya es otra movida, eh. Eh, yo creo que no lo hizo, eh. Pues igual, no lo hizo. Es que es bastante puto, eh. No te creas tú que... Vale. ¿Y dónde teníamos... ¿Teníamos más seda? Más seda... Sí. Que la seda. No, yo tengo tres encima. Pues dame. Ah, no. No es seda lo que pide, entonces, ¿qué es? Bueno. Es que me ha hecho los putos iconos. Sí, sí. Usan o es seda. Vale, pues entonces la guardo, la seda, ¿no? Eh... ¿Dónde está la puesta? Detrás, de todo. A la derecha. Seda. Vale. Seda, pero no se quita. Vale. Un callito más guapito. No, 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 no. Como no se hace los cusanos de seda, ¿no? Más poco. Pues con mucho humor. Poco común, bacterias y vertilicante. Poco común, bacterias y vertilicante, vale. Poco común, bacterias y vertilicante, vale. Pero poco común, ya no pedala, eh. A ver si encuentro larvas poco comunes. Voy a lanzar otro cohete de depresión. Vale. ¡Aquí! ¡Vamos para allá! Me voy a ir aquí, porque salen más larvas, porque aquí las larvas salen entre cero y... Entre cero y nada, ¿no? Sí. Vale, a ver, desbloqueos. La placa de circuito está nifo nifo. ¿Y de animalitos y plantas y todo esto o qué? Claro, eso es lo que hay que hacer. Por eso hay que hacer más peceras, más la esta que han dado de las abejas. La granja de abeja, que es nueva. De esas cosas. De insectos, está un poco... Claro, y cohetes también de estas cosas, ¿no? Esparciadores de... Pues voy a ver más cohetes de esos, a ver. Si puedo hacer. Y me dedico a lanzar cohetazos. Oxígeno, plantas, presión... Ah, pero realmente de bichitos y eso no hay ninguno. No, eso era otro cohete, ¿no? Eso era hasta otra estación, creo, ¿no? No, lo estoy inventando. No, otra estación no creo. Ah, no me suena a mí que no soy nada más. Ah, sí. Pues hay calor, presión, plantas, oxígeno... No, de lo demás no hay nada. Bueno, pues... Pues... Ah, no me suena a mí que a ver en los crafteos si hay alguna vez que las están jugando. No, no sé. Y la puta larga, pachón. No, no. La colmena, no había una colmena por aquí Sí, bueno, en la granja No, no, colmena Colmena, colmena Colmenas hay tres justo enfrente de casa De la nueva Tienes tres colmenas Enfrente de casa, ah, vale, aquí abajo Pues si es esto no hay tres, hay cinco ¿Cinco? Ah, pues cinco, no sé Se habrá que coger la miel, ¿no? Sí, yo la voy cogiendo y hago comida La buena, con las judías ¿Pero no se puede poner automatizada? Puede ser, si construimos una máquina De estas, ¿no? Sí, pero faltará un poco Que admita la miel A lo mejor luego no se puede Es que hay cosas de estas que no se puede Hay recetas Mira, os has sacado FITOPLANTOMBBBC O sea, vamos, menos el A ¿Se supone que es el que iba a sacar? No sé la que es Puta que lo parió Qué triste Y yo solo he encontrado Una larva poco común, ¿sabes? Para que se hizo tres Mucho piel, tú para ser tan puto ¿Cuál es que hace falta? Un poco común Vale No sé, es que estoy ciego Puede ser Tiene también Eh, poco común Otra Bien No, le falta una más Es que van a spawneando Algo más Es que van a ser unos putos Eh, vale Pues A ver Genera animales ¡Animales! ¡Sí! Hago un acuario Sí Habría acuarios Y las granjas de De abejas No, tampoco te fijas Una cosa o la otra A ver Primero una cosa Y luego la otra No, no, no Que no me da, eh Superaleación Si puedo poner dos de golpe Va Ahora no sé qué es Joder Es una mierda esta Placas de circuito Eh ¿Qué es? Habían placas por aquí Poco común Ves si es que te quedas parado un poco Y espawnean en tu carga Claro Es lo suyo Armas Placas de circuito tiene cables Sí Va Tengo una dos ¿Esto qué es? ¿Esto oxígenos? Sí Que ha sudado oxígenos ¿Cómo se activa eso? Vamos a hacerla Con el cobalto me parece Sí Con cobalto Poco común Pobre gana De lo más que parece Me poco común es Pero ¿Me está llevando el inventario? ¿Me está llevando? ¿Me está llevando el robot aquí? Lo que han hecho con mi Pero ¿Cómo? ¿No me está creando el oxígeno? ¿Cómo nadie lo va a crear? Se revela la máquina contra ti Que sí Que sí Que no me lo está creando ¿Cómo? Si hace el sonidito de No hace nada No hace nada No hace nada Que le faltará Que le faltará Más Me faltará Porque estoy haciendo Con la máquina automática Esta de No tengo ni idea Vale Y ahora me faltan Las biocosas Esas verdes Lo fertilizantes Muestras bacterias Muestras bacterias fertilizantes Vale Hacemos Que es que haga aquí yo La pecera Padre Todas aquí De este lado De este ala Sí, aquí arriba Las meto por aquí Por ejemplo Para que se vean Las pones aquí Pegadas en la pared Aunque sea Sí, las pongo bonitas Perfecto Hombre Son un poquito pequeñas Madre mía Son grandes Un poquito grandes Vale Y me faltan las muestras Las muestras de orina De hecho Eso he dicho A ver Poco común Bacterias bacterias También vale Poco común Eh Bacterias Dos peceras Me dan poco Estos Pero es que Ahí estamos Dos peceras Dos ceperas Vale A ver Ahora que más se falta Para hacer peces Lo Poco pitoplancton Y seguro que Fertilizante Solo podemos hacer uno Pitoplancton B Mutageno T3 Y fertilizante A ver Mutageno T3 Había alguno De hecho Nooo Aquí en los de arriba No tengo pinta Tengo alguna aquí en los de arriba No me parece Muestra bacteria Mutageno Mutageno T2 No 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 Tío Pues dirlo de soña T3 es con muestra de bacteria Cartucho de nitrógeno Y azufre Azufre Y el cartucho de tacatrá Y el cartucho de tacatrá Y el cartucho de nitrógeno No podemos cazcarlos aún No O si Ya se podía El cartucho no era Bueno Era de metano Fertilizante Y Pitoplancton Justamente este Solo me han dado ¿Es el B? Ah es el B Pues puedo hacer 3 huevillos de estos Ah pero estás tú Graffeando esto no? Si Pues me habéis afuando Lo vacíes Voy a darme una vuelta A coger cosas Me falta una sola Eh Ha sacado huevos directamente Huevos de pescado probios Ah mira Y Pitoplanctona ¿Qué te parece? El suyo ¿no? Si Claro Es que ese a lo mejor Es el más difícil Puede ser el que tenga Una probabilidad Pues ahora Tu huevo directamente aquí Ah y hay unos pececitos Mira que bonicos A ver Hostia que he visto Uno flotando aquí en el aire Bueno pues Porque ese es de aire A ver Mira que bonicos Rositas Rosita Vita Vita Que asco me daba el tío Ese de The Walking Dead Machia Ah yo es que Yo esa referencia no la he pillado Y he tirado por una referencia de los Simpsons La de machita Dinamita Vita Vita No viste The Walking Dead ¿No? ¿O sí? No 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 Lo vi pero muy poco Ah vale Pues que luego hay una Que se llama Rosita Y aparece un personaje Que siempre que la ve Con la misma entonaeta Esa de guarro Y es un Rosita Rosita Bueno Rosita tiene este el capullo Hola varo Que olivia Eh eh No va huevas Eh ¿Qué pasa? ¿Hemos avanzado? Eh Si Hemos hecho cosas ¿Qué cosas? Machis Eolita ¿Dónde hay Eolita? Está Estamos Bueno He hecho un montón de cosas de presión ¿Varo? Porque es lo único que nos falta Que suba Y estamos ahora haciendo cosas de bichitos Que eso lo llevamos fatal Me he puesto a hacer peceras y huevas ¿Ya hay peceras? Eh Bueno ya había una Pero ya estamos llenando otra Otras dos Estamos haciendo más Bueno está haciendo Pero había más huevas ¿No? Eh Huevas como tal No No ¿Cuántas tenemos por ahora? Había fitoplancton Habíamos comprado Una Una Había unas huevas Claro Que compramos Y una que nos ha llegado hoy de Amazon Ahí estoy Y tenemos una llena ¿Dónde hago el generador de seda? ¿Aquí? Aquí vamos Mira Has pescado un Lani Sí, sí, claro Pero eso es lo que estoy haciendo yo ahora Tú Ah, vale ¿Me has llevado a esta? ¿El qué? ¿La has pago aquí? Ah, pero es que está hecha Ah, por ver Mételo, sí Mételo Sí, sí, sí Mira qué bonito Hombre, por supuesto Pero no hablemos de mí Vale, ya está hecho el generador de seda Para los estés que hagan falta Como se vea Como se vea Como se vea este hombre Irry ¿Qué más cosas? La granja de mariposas, por ejemplo Por ejemplo Teolita Pepita de bioplástico Voy a hacer un par o tres Pero que a eso habrá que meterle Las estas mariposas Seguro que lo bueno Igual renta pone otro Recorector de vida De esos Los del fitoplacton Y las huevas Sí, sí Claro Voy a poner eso entonces Lo que tú quieras Vale Pues a por eso Ah, pero falta la seda Que se está haciendo Voy poniendo Mientras que lo otro Porque hasta que se haga la seda aquí A ver ¿Ha hecho alguna? No No sé cuánto tardará Vale ¿Qué hay que hacer? Vale, pues la pecera está llena Aquí faltan animales Sí Vale, vale Sí Vale, vale Presión aún falta Pero Podemos dejarlo en segundo plano Mira, otras huevas han salido Perfecto Ya tenemos a otra pecera también llena Luego si nos salen mejores Las vamos cambiando y ya está O esta de aquí También la llevamos ahí arriba, ¿no? Aquí abajo Vale Pues voy a coger las huevas Huevas Vale Y cojo el silisius Un, dos, tres ¿El colector David dónde está? Se hace Ah, abajo en el agua ¿Este es donde está puesto o dónde? O dónde se hace Estás dentro, sí Sí, sí Hay solo uno, ¿no? Hmm De momento sí ¿Queréis hacer más? O Deberíamos quizás Porque da bastante efecto plantón Y Y lo de las huevas directamente ¿Tenemos seda? No Eso lo llevamos regulero La seda se está haciendo Mira a ver Pero no creo que se haya hecho ¿Dónde está ahora mismo? Aquí Pero había bastante, ¿no? Ya habíamos guardado antes ¿Hay algún pez que sea estúpido? Quiero decir Que Mira A ver Tante 100 Esto es van 100 Voy a ver si puedo Acá, perdón Voy a hacer uno de los buenos Y No sé si puedo yo Seda había abajo, ¿no? Habíamos hecho un baúl de seda Sí, sí, sí Pero hemos gastado Abajo a la derecha De todo Pero hemos gastado En hacer cosas Vale ¿Y qué me falta entonces Para hacer silicio y quemamis? A ver Vale Estoy investigando Ah, botella de agua Necesito Dos Botellas La pepita La pepita La pepita está arriba, ¿verdad? Sí En el No sé cómo se llaman En el Biolaboratorios Aquí Vamos a ver Vale ¿Qué me falta? Ahora champiñones Uno Vale Tengo dos Me faltan dos Teolitas Y Dos Teolitas ¿Dónde están las pepitas? No sé, hace No hay Tiene que hacer No, claro Tengo champiñones Y con Silicio Y con agua, creo Violita ¿No hay champiñones, tío? No ¿Tampoco? No Pero si eso es frío ¿Cómo es posible es frío un baúl de comida? Porque champiñones, es de lo que menos plantamos Plantamos Berencenas Hay que hacer una granja sola de ¿Hay granja de champiñones? Sí, ahí afuera La he hecho Igual hay que hacer más Hay que hacer otras Dos o tres De otra De cada cultivo O algo así ¿Y los cultivos dónde están ahora? ¿Ahí enfrente? Aquí, como que me sales Me ha puesto Ah, dice los viejos, sí Los viejos aún están allí Sí Ah, aquí se ponen mariposas Y por Si se llama Ah, no Vale Tenemos Larvas de mariposas A ver Pues igual alguna Llega, ¿no? Tenemos una De 230 Vale Pues estas Esta Y esta Vale, he hecho dos granjas De mariposas Uy, 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 uy Uy, casi me muero de sed Tú, no me estaba dando cuenta Se te da un negro Un negro, sí Era con ¿Con los míos dichos? No, no La pepita ¿Magnesio? Sí, sí Sí, sí Casi Sí, si hubieras dicho Todo el material La había acertado Nada más Nada más No sé qué pasa aquí Que no me deja coger cosas No me deja coger las cosas, tío Me pateé un silicio al suelo Y lo cojo Un silicio al suelo Sí, sí, hombre ¿Cómo es este? ¿Eh? Sí, no me deja cogerlo del baúl Sí Tío, hay un tirón Me está yendo fatal, ¿eh? Sí A mí me ha pegado tirones Igual es de ante esta No, claro Hombre, pues A ver si nos va A los dos mal a la vez Me dice que no tengo silicio, tío Que no me he cogido Imagínate Si eres el host Nada, nada Si no me deja ni moverme Por una vez no soy yo, ¿eh? El de la co... Dante, eres tú Bueno Disfrutadlo, he votado Claro Voy a hacer regular Rom, mira aquí Mira qué idea que he tenido A ver Las pecelas aquí fuera ¿Dónde? En línea recta Hombre, aquí te ves mucho mejor, la verdad Hombre, mucho más bonita Por supuesto Sí que parece que no Pero cuando quiero Pienso, ¿eh? Espera Espera que esta la llevo regulera, ¿eh? Ah, que no me deja poner una pegada a otra Tiene que ser así Separada A ver No, no Ah, sí No me deja ponerla ahí Hago más granjas de estas exteriores Para plantar cositas Eh, siempre ¿Tú eres libre de plantar? Necesito una pepita, tío Yo te la daría A ver, ¿no la vas a poder coger? Sí, sí Yo sí puedo Que he reiniciado La de abeja La de abeja Claro, realmente no tengo Ah, sí Sí, tengo una pepita ¿Dónde estás? Pocococom, sí Joder, ahora que tengo que ir a coger otra vez Pococom No, ya tengo Me faltan hoteles de agua ¿Qué cultivo apongo? Lo que tú quieras Oro, planta oro No se puede No, ojalá Entonces me llevo los peces ahí, a ese sitio que me he inventado Sí, sí, gracias Espera, un placer Para servirle Espera que no me cabe Vamos primero a poner estos Le voy a poner junto a la otra, lo de seda El recolector de vida y agua Vale Más espacio dentro de la nave Con mínimo voy a hacer uno más Para que quede cuadrado No nos engañemos, el máximo también Mínimo y máximo Ay, Dios mío ¿Por qué nos vamos a engañar? Vale, lo que pasa es que hay que ir cambiando las peceras Maldita el arco Voy a hacer otro de comida aquí, eh Es que queda huevo Porque en la planta baja Están en el mismo sitio las granjas Y arriba los peces Hostia, de lejos van a cero frames, eh Hostias Claro Me va fatal Yo creo que son los peces, eh No, lo que pasa es que se optimiza Y de lejos de las máquinas Vale, vale De lejos te ponen un gif, ¿no? Sí Me va como el culo, tío Vale, y para otra pecera Tengo recursos Pues eso eres tú, Baro, que eres muy puto, eh No, a mí me va a dar bien, eh Antes sí que me he metido tirones Pero ahora me va a dar bien No, a mí no Le cuesta como coger las cosas O sea, me sale como que no las coge Y al rato Está hasta en el inventario La, de toda la vida Pues, Baro, tienes que jugar a predict Tienes que coger cosas Que te vayan antes o falta después Eso es Tú el predictivo Vale, otra pecera Pues ya nos faltan granjas Simétricas aquí debajo Granjas de qué? De cosas De movidas Hombre Vente para acá afuera Voy, voy Te estoy recogiendo Larvas No hagas cosas productivas Si queremos hacer dos o tres Claro, fundamental Lo que acabo de pensar Es necesario, sí Ehm Lisha necesito un aparato Seguro dental Fundamental Lisha necesito un aparato Fundamental No, vamos a ver más larvas Fogomonas ¿Qué estás diciendo? Voy a volver a reiniciar Pues ya que el tío No No va a ir No A ver, eso ya será La conexión He visto a alguien fuera ¿Era Romo o era Baro? Bueno No sé Yo No sé 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 Estaba Hace cosas Hace cosas Hace cosas Hace cosas Me gustan Los fascovados Hace cosas Hace cosas Hace cosas Buah Es que no vean lo bonito Que estoy dejando yo la nave Es que así Sí Eso es otro rollo Hombre Claro Yo pensaba que iba a ser Interiorista Pero estoy haciéndolo de fuera Entonces eres exteriorista No, me conecta y me hecha Ahora Me ha pillado Y me hecha Pero, oye Y una cosa Lo has actualizado Porque a mí antes me pasaba Que no podía entrar Y era porque no tenía La última actualización De 192 bytes poderosos Ve a mirar Ahora sí Teceras y ventanas En cada sitio No me saldría No me saldría No Pues entonces No sé Vamos No sé Será la conexión seguro No, porque el test de acuerdo Me va bien, tío La conexión Contra tanto solo No te quiere Pues eso Pues seguramente Pues no lo sé Bien ¿Puedo hacer algo? ¿Quieres que salga ahí Entre del juego Yo ves No sé Podemos probar Mira, a ver Si quieres salir Pues eso Guardo, cierro y todo el rollo Eso es Pasamos un poco Porque puede estar Descargando el Rocket Por si acaso Y está descargando A 100 megas O mal no hay Sí Sí, te debería Descargando No pasa Si no hubo códigos Lo estoy inventando Directamente Bueno, a Var o no Porque no me sale Al hueca Que no me sale En la lista De amigos No No ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Se ha quedado pisado? Mira, a ver A ver Ahora sí Sí Vale Vale A ver si es más huevillo que coger Ah, pero Fallo esto Tengo que haber puesto Igual esto En otro sitio Teníamos ¿O te tendrías? No, no Yo he puesto uno El otro El nuevo No sé quién lo ha puesto ¿Pero el general De ser o qué? No, no El Lo de la vida Lo del fitopractor Ah, eso No sé Var o qué ¿El que chido? ¿Dónde lo ponemos? Ya No, el otro Recolectado de vida El otro Si os dije Que le iba a poner junto Al otro Ya, ya Claro No tengo mucho caso Como de Costumbre Eh, es que Pone algo así como que Segundo donde lo pones Un recorrecto Unas cosas Otras Claro Pero hay que llevar Otro lago A lo mejor Que lo Lo quito Lo que pasa es que ¿Dónde cambia la cosa? ¿Dónde? Otro lago En profundidad En otro lago Otro lago Claro Aquí justo detrás Está la cascada Esta Pero no sé Bueno Me va a faltar Me va a faltar No hay No hay No hay Eso decían los alemanes El sexto Voy a llevarlo A la derecha De la nave Esta primera Que hay Me falta Una larva Poco común Y no aparece No aparece Larva común No común No me sale No me sale ni del agua Tú Se ahoga Venga chobaro Guay No me bebe ni agua Del río Este Joder Tío Los problemas De internet Es que Los problemas Se destruyen Es que Encima Los testores Me están cargando mal Ver ni terpc Tío Vale Hasta ahora Entonces Vale Chao Ahora me va a mí Internet bien Pero a valor Le va mal Sí, sí Esto Vamos Imposible cuadrar Y la puta larva Esta de mierda Va a aparecer O no Va a aparecer Ninguna larva Hombre Si la insultas Pues no Larva querida Larva bonita Esa larva Como Mola Como 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 Una larva Puerta De medida De medida Bueno Con Con Una luz LED Azul Al lado De las Peceras Se podrán Quejar Los peces Increíble Invecible Con Dos Palabras Poco Común Muy bien Varo Pues muy bien Hecho Que ha Dicho Que ha Pasado Que ha Reiniciado El Rooster Y buen Reinicio Y bien Que se lo Merecía Entonces Ya se me olvidó Lo que estaba Haciendo O sea Para que estaba Yo cogiendo El alba Foto Común Para Granjas Para Las abejas No Era para Los Que bonito Está quedando Ahora Para los cultivos Esos de exterior Era Aquí abajo Como van Granjitas Habría falta LED Verdes Ahora 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 Todo cobra Sentido Hombre Ah Que lo he puesto En el aire Muy bien Bien hecho A ver ¿Cómo se craftea esto? Vale Tengo que hacer Cuatro Larvas Cuatro Larvas Debrejas Poco Con Putajen Amherbil Antes A ver Falta Una Iš No queda Resto ¿Eh? Claro Aquí creo Que no se puede Es que Si no queda Reto Del todo Igual Vamos mal ¿Eh? Puede ser Del router Hombre Pues Si Tenía Tenía Pinta ¿Qué Nos vamos A engañar No lo quieres asumir, pero sí. Ni asumar. Poco común. Pero ¿por qué el coño no me deja poner esto? Gracias, juego. Al fin. Tío, no entiendo qué le pasa a la lámpara en este juego, en esta zona. ¿Por qué? Me ha costado un montón ponerla en el sitio. ¡Ay, ay, ay! Me he ido abajo, ¿eh? Vale, pues está. Pim, pam. Bueno, me falta este pum. Sí, fue abajo y le comieron el bala. Eso, eso. Pues nos hará reiniciar y te funcionará perfecto. Bueno, perfecto no, pero... Pero tú ya me entiendes. No me entiendes tú ya. Esto va tomando forma. Es que esto sí, ¿eh? Ah, mira, también se puede configurar el manipulador de ADN como demanda. ¿Cómo qué? ¿Cómo demanda? ¿Cómo demanda? Ah. Ah. Sí, es que ha sido un asombro un poco... Ah, pues... ¿Qué pasa? No, ya está. No, ya está. ¿Qué pasó? La verdad es que no está elчик de ADN. Perfecto, perfecto. Tienes una de esas. Pero Battlenet sí, tío. Vale, explícamelo. Bueno. ¿Va a estar limpio? El Battlenet ahora mismo lo están usando, cero personas. Bueno, tú. No lo he visto. Los 100 que quedan en el WoW y... Y Stings y los delitos. Vale, bueno. Esto ya está bonito, eh. Si te habrá como administrador. Ya me quiero hackear. Placa de circuito. No. Es que no abre. Ni se abre ahora. Y si lo cierras... Ya voy a cerrar. Ya voy a cerrar. El ordenador lo ha reiniciado también, ¿no? Sí. O... Si no. No será la joya Steam, ¿no? Mmm... No lo sé. Típico archivo corrupto. De todas formas, el Plannercraft hoy te lo puedes... Eh... Ejecutar sin Steam. Si vas a donde está instalado el día que das a Lexi... Sí. A ver, me voy a probar. No abre Steam. Seguro que no abre Steam. Seguro que no abre Steam. Seguro que se ha quedado ahí a medio... No, no. Ya he mirado. No veo ninguno. Puta gilipollas, ya está. Entonces el proceso ese de... Que te están minando monedas. Eh... Que tiene Steam. Eh... Seguro que no se ha cambiado. ¿No? Pues ya es un número demasiado alto como para... Ya. Sí, sí, sí. Bueno, ahora... Ahora se ha movido un 0,01. 0,1. Ah... Sí que te sube. Lo estoy viendo en el directo. 0,1. Bueno. 0,01. Claro. Pero... Muy lento, muy lento, eh. ¿Has podido abrir el juego o no? No. Tampoco te abre el Planet Crash 3. O... No se va. ¿Qué dije de día? Eso ya es más raro. Vale, espía. Se ha pillado todo. Mira que bonito se me ha quedado. Ojo. Pea, pea, pea. Puede ser... Puede ser que sí. ¿Qué sigue? Que se abra. Que sí que abra. Porque suena... La musiquita. Agua lleva. Pero no sale... No sale la pantalla. Tarda, eh. Tarda en abrirse. Ni... Lo del acrebutable. Tarda. Tú confía. Confía, Valor. Confía. Lo confía, eh. Y eso. ¿Le confía, puto? No. No estoy confiándolo. Claro. Es que así... ¿Cómo va? Semillas, semillas... Fusibles... Pescado... Pescado... Hostia, este pescado de renta, eh. 5.000. O sea, 500 de multiplicador es mucho. Huevos de rana... A ver, de 5.000 a 500... Ah, eh. Sí, no, pero claro. Sí, sí. Un poquito. Cosas como son, pero que aún así es. Hombre, acostumbramos a los 100 que dan los normales. Vale, entonces... Aquí hemos puesto... Lo demás es que cuesta un riñón. Yo creo que... Estaba pensando en vender cosas... Comerciar cosas para eso, pero es que... Creo que tenemos que tirar demasiadas cosas como para que... Nos frente. Ah, sí, tengo una pantalla mismo. ¿Cómo? ¿Ha pasado algo? En negro. Se ha quedado negro la pantalla del planeta. Bueno, en negro no. Hay un dedo y un... Sí. Hay un torso desnudo con un móvil delante. Correcto. Correcto. Hostias, eh. Qué bien. Qué bien la pantalla. Maravilloso. Sí, tío. Bien hecho, bueno. Increíble. Increíble jugada. Pues el de vosotros, tío. Qué sé. Eh... Ya. A ver, cargame yo, claro. A ver qué le vas a hacer. Eso es como a mí, que me obligo a irme. No... No, es mentira, tío. Que me abra otras cosas en internet, va. Porque... O sea, pues te viene el directo. Sí. Y que no se te abra ni el ejecutable. Pues cierra el directo que va a ser eso, eh. Sí. Jajaja. 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 Y mi pobre de... No se puede ir a la bonita. ¿Me lo diste? ¿De qué? Eh... No. Te lo... Te lo doy ya. A ver, me tendrás que dar dos por comisión. Sí. Vale. ¿A quién le vendiste? Es verdad, te debo dos por comisión, pero te voy a arrastrar uno por puto. Ahí va. Eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Regalas por... Siempre hay que... Estás... Hombre. Sí. Al campo. Hostia, el canop. Había puesto. Al guión bajo campo. Atención. Al guión barra bajo campo quiere que no se que... Sí, es. El cofre de la comida. Está... Es particular. He hecho otro. He hecho otro. Enfrente. Ya tienes poco. Eh... Puedo vender... Es que realmente no rentan, claro. Barras de iridio. Estaba pensando en vender, pero es que dan seis fichas por cada barra. No merece la pena. Era por el placer del comercio, pero claro. Es verdad que no renta mucho. Le voy a dar una vuelta a ver si puedo robar algo por ahí por el planeta. Pues nada, punto. Lo veo por el directo y ya está. Ok. Vale, bueno, punto. A ver, yo en la comida... Sí. Estaba pensando en solo dejar comida de alta calidad. Pero claro, también viene bien guardar champiñones y tal, pero yo igual los haría en cofres separados. Sí. En la comida. En la comida hay una enfermedad. Eso es. Las larvas. Dejo las larvas. Probios, probios. ¿Dónde has puesto el otro baro? Allí delante. Allí, ¿no? Sí. ¿El cual? ¿El de comida o...? No, no. Lo del fitoplancton. Ah. Idea. Vale. Pues ya están hechas las cuatro granjas. Entonces... Hace falta... Hacen falta más de fitoplanctons. Eh... No sé. Es que... Este coge C, B y A. Sí, ese también. Sí, ese también. Sí, realmente es lo único que cambia la selada. Huevas. Pero también estoy empezando a dudar de que nos dé alguno mejor que el de 100. Claro, pero las huevas depende de las recetas que te vayan dando, ¿no? Sí. Es que no lo mueve, Varo. No lo mueve eso. Creo que luego no hay ningún cofre que puedas decirle, trae esto para acá. Por ejemplo, aquí. Hacer. Huevas solo podemos hacer dos. Uno de 200 y otro de 250. Espérate. ¿Estos son los que están funcionando o están parados? ¿Qué es esto? ¿Estos de drones? ¿Están parados? ¿Qué drones? Deberían estar todos jugando. En el contenedor este. Ah. De verdad. No sé. ¿Por qué están aquí? Pero... Pero... Sí, es que si te fijas hay 17 drones y hay 4 de demanda y 0 de suministro. ¿Por qué? Sí. 17 drones. Sí. 0 suministrando y 3 demandando. Claro. Claro. ¿Y esto cómo se va a apoyar? Claro. ¿Y por qué hay 0 de suministro si en los cofres le hemos puesto que suministran cosas? Vale. ¿Y cómo funcionan? No se ponen solos. O sea, tú cuando le das a un este que... Que ofrece cosas, debería de ponerse solo a currar. O sea, yo lo dejo libre y se pone a trabajar. Sí. Ron, por fa, puedes... Ven, ven, por fa. ¿Y por qué los has cogido? No sé. ¿Hay que ponerlos ahí? No. O sea, es que se vienen solos. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Pero... Quiero decir, pero que van solos ellos. Ya, pero ahí no se han haciendo nada que coger. Te los dejo aquí, pero no se han haciendo nada aquí. Ya. No sé, o sea, se deberían de poner solos. No, no entiendo. A ver. Mira, construye una o más estaciones de drones. Abre cualquier inventario... Vale. En el coronel de la nave, el IGG para suministrarlo o demandarlo. A lo mejor es que no estamos demandando... A lo mejor se han llenado los cofres que estamos demandando. ¿Sabes? Bueno, eso podría ser. Y están parados. A ver, puede haber hierro, por ejemplo, que estamos demandando hierro. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a hacer una habitación, que no entre nadie... De cofres de movidas. De... Para que entren y salgan objetos. Mmm... No, porque aquí, por ejemplo, estamos demandando hierro y no está lleno. Ya, ya. O sea, que no puede ser eso. Yo creo que tanto a Pogofre el han mareado, eh. O sea, pero estos, por ejemplo, sí que están llenos, eh. Sí, pero ¿y el otro? O sea, los demás están llenos, sí. Pero ¿y este? Ese igual lo ha vaciado a la bar o algo de eso. Pero, por lo menos... Claro, y están yendo para allá a tomar por culacos, ¿pero el hierro o qué? Igual, es que no lo sé. A ver, es que el tema sería... Ah, esos están llenos porque yo los llené, dice Baro. ¿Es qué? Los Pogofres de hierro. Vale, pero no es porque estuviesen trayendo... Claro, es que... No sé. Es que igual, por ejemplo, el cofre este de... Es que realmente no sé qué están haciendo. Este de aquí yo lo puse en suministro. Y todo esto lo tiene que ir llevando al sitio. Y no está llevándolo al sitio. Silicio, por ejemplo, están todos llenos de silicio. No, 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 no. Por eso. Mira, este... Sí, este sí. Igual es que están llenos todos, eh. Este suministra magnesio, silicio, titanio, hierro y cobalto. Vale, pero... Ah, pero espérate, espérate. Es que no están puestas las demandas en este, por ejemplo. Vale. Sí, pero... O sea, sí puede ser porque estén llenos, eh. Lo que pasa es que... ¿Qué cofre más suministra hierro? Aparte de este que tenemos aquí. En base, cerca. ¿Hay alguno más que suministra hierro? ¿Suministra hierro? Todas las extractoras. ¿Y no hay ninguna hierro? Pues podría ser algo. No sé, pero... He puesto aquí para que traigan el silicio y no están rellenos silicio tampoco, eh. A ver, espera. Pero esta no estaba configurada, la demanda. Espérate, voy a ver si se han movido algunos. A ver. Drones. A buen dios. He dado a todas las montañas en las frases. Todavía sí. Sí, están suministrando 15 ahora mismo, eh. Este está bien puesto, es decir, en el silicio, pero no está... Tiene que estar yendo porque... Ya es configurado. Hay 14 suministrando. Sí, se está configurado ahora. Lo que pasa es que desde aquí, no. O sea, el cofre más cercano lo están cogiendo. Si le cambio aquí la prioridad, y le pongo que está la prioridad 5, eh. Quieren aquí. No, pero ahora sí que están haciendo faena porque están todos por ahí repartidos, eh. Claro, claro. Si ponía el 15 suministrando. Vale. Pues igual esos van a traer... Igual esos van a traer el silicio de lo más lejano que vayan a encontrar. Claro. Por eso le he puesto aquí prioridad 5, en este contenedor de aquí, la de base. Es que yo... Bueno, eso lo pensé después de que hiciéramos todo el desastre. Pero yo había pensado dejar aquí solo un cofre de cada material y ya está. O sea, rollo un expositor. Solo un cofre por cada material. Sí. Y luego hacer una habitación que no entras nunca, que sea de... O sea, estos que se vayan llenando siempre, ¿no? Prioridad máxima. Y luego, cofres random en los que los drones vayan dejándolo todo y conforme se vayan vaciando los que tú vas cogiendo cosas, ya lo vayan llevando ahí. Rollo un almacén, ¿sabes? Sí. A ver, pues... Pero harás un poco pereza, ¿no? Quitarlo todo. Claro. Eso es lo que hiciste tarde. Ya. Ya. A ver. Puedes decirme, sí, sí, haz aquí todos los cofres. A ver, pero no. Tú te viste de arriba, con cuatro cofres por cada uno. Ahí, ahí, a tope. No, hay algunos, nadie sabe que no tiene. Mira, aquí sí que ha traído silicio, pero claro, es verdad que está trayendo... Pues eso. Claro, el tema es que habría que configurar las prioridades. Ya. Porque si no trae, pues todo lo que pilla. Claro. A ver. El silicio de... A ver. Tampoco está mal, porque cuando está lleno, no te voy a traer nada más. Pero es verdad que ese silicio no estaba lleno, y luego no estaban tocándose los huevos, eh. Se están tocando los circuitos. Ya. Eso sí que no sé, o sea, deberían de estar... Por ejemplo, ahora están todos, porque hay 11 suministrando y 5 demandando. Entiendo que es... 5 trayendo. No, al revés. Suministra es el que da. Pero es que... ¿Qué significa demandar? Claro, pero es que para caso es lo mismo. Claro, por eso digo. Que hacerlo este demanda. Para que pueda suministrar, otro tiene que estar demandando, si no, no lo mueve. Claro, por eso. Por eso, por eso te digo. No sé. Bueno, estamos hablando de un juego que está hecho un poco a medias, o sea que tampoco. Tampoco tiene el porqué que está bien hecho, eh. Pitoplankton hay demasiado ya, eh. Ya. Y acabamos de ponerlo. No, no, pero es que sale muy rápido y no lo gastamos. Bueno, pero se puede llevar con los drones. Y si se puede llevar con los drones, se puede demandar y se puede ofrecer o no. Podría ser, pero nos va a hacer falta hacer mucho para ofrecer. Sí, por lo menos ofrecer se puede. Pero, ¿por qué le pones todo en suministro? Pero que más da, sí. O sea, vamos a ver. Sí, da igual, pero no. Pero sí. Sí, quiere decir, sí. A efectos prácticos, sí. Claro. Pero es más fácil poner lo que ofrece y ya está. O no. O para mí es más fácil darle al botón de darle a todo. No. Si solo tiene un material, solo va a enviar un material. Ah, lo digo yo. Sí, pero los que tienen muchos. Pues igual te conviene que solo lleven tal. Que no está bonito. No, no está bonito. Que no te convence, ¿no? Mis teorías. No. Vale, pues nos falta un huevo para tenerlo todo al tope. Vale. Pues habría que hacer un este de citoplastor, ¿no? Cofre. Eh, vale. Pues está hecho. No, no está hecho. Bueno, sí que hay uno, pero es que... No te falta más. Voy a coger hierro. De citoplastor. ¿Y por qué el de citoplastor demanda huevas? ¿Eh? ¿Cómo que demandan huevas? Porque antes estaba ahí el de huevas. Pero a este huevas no van a caer. Claro, por eso. ¿Y se puede eliminar las huevas solo? ¿Me puede poder? A, B y C. Solo tenemos A y C, ¿no? ¿Citoplastor? Sí. Va. Espera, tío. Voy a poner uno A y otro B y otro C. Este A. Vale. Uno para cada uno. Sí. Fit y A. Fit y B. Sí, pero es que no me da, eh. Para... Pues venga, coño. Sí. Tito plástora. No se puede ver qué son. Ya estamos. ¿Sí? Cometer cosas que no son... Ahora me falta un Pogofe. Eso es. No te lo vas a creer, pero alguien está poniendo Phytoplankton en el Pogofe del Hierro, tío. Sí. Pero ¿y qué demanda tiene? No, no, no es por demanda, no. Igual es por innatitud. Igual es que tú eres tú, que has puesto... Es que me molestaba ahí un poco. A veces. Porque el orden no altera los productos. Vale. ¿Pero has configurado las demandas? Eh, no. Ahora voy. Es que no había acabado, hombre. Es que estaba yo Phytoplankton. Sí. Ahora, ya está. Eh. ¡Ay! Que me falta beber, eh. Que estoy sediento. Yo también. Clu, 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 clu. Clu, clu, clu. Vale. ¿Pues qué más? Pues a ver, ¿qué nos falta por hacer? Es que realmente ya se hace por hacer cosas repetidas, ¿no? Sí, que no sé si tenemos algo nuevo. Eh... Luego, eh... Placa de circuito, el último que hemos sacado. Vale. En el cuarto de pulsar no vamos a tener nada. Pero de ese cuarto yo creo que ya trajo barro, ¿no? Sí, pero... Sí, aprendemos a hacer la receta. Porque hasta ahora, de momento, era... Finito. Finito. De cordobato. Vale. Mira, también, también se pueden automatizar los... Estes, los cultivos, ¿eh? Eh... ¿Quieres que haga entonces un cofre para cada alimento? Yo a ti ya. Sí. Yo a ti ya. Bueno, ya tiene, ya tiene faena... El repartidor de Amazon en traer hierro aquí a este cofre. Que lo he vacío entero. Suministro... Ah, no, pero en suministro no se puede decir que ofrece... Ah, sí, sí se puede. Berenjenas, sí. Hombre, y después da la suministro. Vale, eh... Bueno, pues ese de comida se queda ahí. Que hay muchos de comidas, ¿eh? Calabaza... Y aquí hago de cada comida. El caso es que no sé si lo van a traer porque... A ver... No tiene un contenedor como tal, ¿sabes? Ya. Yo creo que no. Eh... Yo creo que no lo voy a traer. Bueno, pero tampoco nos cuesta nada cuando vayamos a guardarlo. Sí, guardarlo en su... Sí, guardarlo en su... Espera... Tiene puesto que suministro. Lo que pasa es que yo sé que hay gente aquí en este canal que no ordena las cosas. Tú. ¿Eh? Tú, básicamente. Ya estamos faltando. A ver, venga. Rico, cacao. Qué bonitas escenas. Las pecedas. Mira, mira ahí todos los drones entrando. Aquí han traído cosas, pero no sé qué. Porque no demandan a... Traen cosas. Demanda cacao. Aquí. ¿Qué tenemos? Berenjena. Voy a poner en este judía, ¿vale? Sí. Pero va a comprobar la teoría. De que no va a traerla. ¿Qué sigue? No, a lo mejor no de allí, pero de otro Pogofre. Pero podemos poner... Ah, eso sí puede ser. Claro, pero tú cuando entras del... Uy, ahí sí que ha venido uno a traer algo, ¿eh? Sí. ¿Las berenjenas? ¿Ha traído berenjenas? Ah, mira, sí. Sí traes judías, pero claro, ¿de dónde? Ya. Del Pogofre a lo mejor de abajo. Que yo cuando... Por aquí sabes de... No, no, ¿sabes dónde puede ser? ¿Sabes dónde puede ser? Los Pogofres de la vieja casa, yo los configure para enviar todo. Ah. Para que se vayan vaciando solos y no estar haciendo viajitos. Oye, ¿y este de seda? ¿No ha sacado ninguna seda? Pues no sé. Tiempo de producción, 200 segundos. ¿Cuántos son 200 segundos? No, sí, sí. Es que está puesto también el suministro. Igual lo está sacando y lo está llevando directamente abajo. Como Pogofre. Vale, va. Machón. No le des a Ken Bieto. Tío, ¿pero qué más dará? Es que es manioso, tío. Es que es manioso. Sí, pero que me hace daño a la... Que te contó. ¿Qué más dará? Es que no lo entras a ver ya nunca más. Sí. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la seda? Uf, el TOC. ¿Por qué la S suelta? Pues champiñones. Sí, eso sí te da TOC. ¿El otro no? Ponle champi y ya está, champi. ¿Qué falta? El trigo, caca berenjena, champi y... Y lo otro era... Calabaza, ¿no? Calabaza, sí. Calabaza. Ya está configurado. Ya está configurado. Para que traiga ganas. Sí. Pues eso. No sé de dónde lo estarán trayendo, pero el caso es que sí funcionan los... Estos. Ah, sí, lo traen de aquí, eh. Mira. ¿Dónde? ¿De abajo de la granja? Mira. No hay ninguna. Vale. No sé qué hayas cogido tú. Aquí es la comida de la calidad. Yo he cogido antes, pero... No, igual sí que lo cogen de ahí. Me parece raro. No creo que lo recolecten del suelo. No sé. Es que no hay ninguna. No sé que lo hayamos recogido y no me suena a mí de haberlas recogido todas. No sé. Vale. Eh... Vale. El de comida de alta calidad de aquí también lo he configurado para que atraiga solo el temario. Vale. Aquí porque hay un trigo. Ah, espérate. Que se está en demanda de todo. Esto se estaba rellenando. No, no. Que había un trigo en el de alta calidad. Ah. Pues... Ahí estaría bien. ¿Y este qué lo ponemos? ¿De alta calidad también? Eh... Mismo. Sí. Vale. Lo ponemos. Vale. Bueno. Lo ponemos. Lo ponemos otro. O uno en general, que lo que no quepa aquí lo lleva allí. Sí. De hecho, estaba ya configurado con toda la comida. Vale. Se ha quitado. Pues solo cambiarle el nombre. Se ha quitado. Pues igual, eh. O lo he quitado yo. No lo sé. Igual, lo vuelvo a poner en la demanda y ya está. No pasa nada. Demandar todo. Sí. Todo no... Eh... Eh... Bueno, esa comida no creo que te la traiga. Ah, falta uno de miel por ser... Sí, esa comida te la voy a traer. A ver si está en un poco fresco. La espacial sí, pero no... Quiero decir, esa te la dan al principio del juego. Eh... Ya, pero... Sí, sí, sí. Si hay alguna por ahí. Claro, vale. Puede ser. No sé si me he dejado alguna. Sí, te falta la de alta calidad. Y... Bueno, miel si lo consideramos comida también. Los panales. Vale. Y... La de alta calidad que el... Vale. Y este lo vamos a poner en prioridad 5. Es que... Prioridad... Eso quiere decir que es lo... Claro, a ver... Ah, espérate. Pues... Le he puesto menos uno y más... Hostia, no, no. Si le pones menos uno vienen corriendo, tú. O sea, cuanto menos, más prioridad, ¿no? Se ve que sí. Ah, pero... Ah... Le han traído ultra rápido, tú. Pues entonces a este de aquí... Que está ofreciendo... La perforadora de casa... Le voy a poner prioridad menos... Dos o menos. Tres. Menos trece. Menos trece. Menos trece. Mierda. Vale. Entonces... ¡Hostia! ¡Vadie! Tres. 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 Es que ahí ya me vas interesando un poco más, eh. Super aleaciones. Ahí me estás interesando un poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Putillos. ¿Tú bien? No pusiste... No pusiste tú un poco fre... Sí, no. Aquí. ¿Que sí puse? De cajón desastre, sí. Eh, sí. Así que le das, eh. Pero imagino que en ordenador, claro. Como la gente decente, ¿no? Como yo que estoy jugando en la play porque no... Mi ordenador no da de sí. Vale. Comida de alta calidad... La dejo todas menos dos. Vale. Y... Mierda. Yo creo que ya tengo todas configuradas, ¿no? Sí. No me falta ninguna comida. Los del agua están configurados. Las larvas y todo eso. Las huevas... Chupa bastante, sí. Chupa demasiado, sí. Chupa demasiado. Me va como el culo. A mí últimamente me cierra el PC. ¿En serio? ¿El juego te cierra el PC? Tú que no quieres, que no quieres que juegue. Eh... Pues también, la verdad. ¿Ves? A ver, a mí los shooters en consola no me gustan, pero me volví a acostumbrar y ya está. No pasa nada. De hecho, me gusta jugarlo ahí. Eh... ¿Qué has dicho? No, que qué hacíamos porque ya no tenemos más. Tenemos alguna... cosa que hacer. Eh... Madre mía, los drones yendo a las colmenas. Han ido cinco drones a la vez. A las colmenas a coger la miel. ¿Se ha quedado configurado en prioridad máxima eso? Mmm... No creo. No, no. Eh... Sergio, te había preguntado... Eh... Lo de... Bueno, que yo juego en play. Que digo que tú juegas decentemente y jugarás en ordenador. Así que... Si está puesto a prioridad cinco. Pero es que aún así han venido súper rápido. Igual por la proximidad... Puede ser. Igual... Dentro de las... Gracias, Varo. Lo que tiene más cerca. Mira, vamos a comprobar si vienen aquí. Está un 86% creciendo esto. ¿Y el vídeo? A ver si cuando llega al cien por cien. Las amenazas... Entran fáciles, pero no. Claro. Como las pollas, eh. Juego en PC. Pero tiene crossplay. Si, si. Sé que tiene crossplay. Cuando quieras, jugamos. Ya la voy a jugar, claro. Lo dejé medio abandonado cuando ya me saqué el pase de batalla. Pero ahora pues... Tal cual como las pollas. Varo haciendo emod, eh. Madre mía, eh. Alex Defiant. Varo. X Defiant. Que ahora soy bilingüa. Eh... Uf, me ponen los peces a cámara lenta, eh. Ya. De aquí sí se ven bien. Sí, sí, de aquí sí. Pero te vas aquí atrás... Te vas aquí atrás y es un GIF. O sea, eso es mi... Eso es mi ordenador trabajando a pleno rendimiento. A ver Dante, atento. Vale, pues ya... Con 27 llevan, eh. Sí. ¿97 el qué? ¿Esto? Ah, vale. A ver si se lo llevan los drones. Vale. Hostia. Conforme está expuesto parece que estés escupiendo. 100. Vale. Así viene. No, yo no lo tengo. Sí, sí. Se lo llevan. Sí, ves. Mira. Mira qué putos. Mira. ¿Ves? Joder, la tecnología. Igual nos haría falta más drones, eh. Claro. Sí, es que... Lo que pasa es que hay que hacer tier 2. Ya. Parece que está borregando a Júpiter, pero tal cual. Lo peor es que no te he hecho gliss. Eh... Vale, tú no quieres jugar a ese. Alex will fallar. ¿Quién fallar? No es de fiar. 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 Nunca. Eh... Igual voy a ver que si no me da un negro, eh. Voy a ver si tenemos motores. Había uno para motores. Claro. Lo que hay que configurar también para que se lleve el fitoplastron. Porque si no... Ay, descarga, claro. Descarga. Pero el fitoplastron está configurado para que se lo lleves, ¿no? El fitoplastron, sí. Las huevas, no. ¿Qué huevas? Hombre, los peces. Sí, pero las huevas las vamos a hacer nosotros a mano. Nunca te lo va... Bueno, ahí sí, pero sí lo genera, ¿no? Claro, que te genera las... las más malillas. Así que voy a hacer aquí uno de huevas, en general. ¿Tenemos cohetes? ¿Qué? Si tenemos cohetes o motores... Eh, no. No debería haber. Pues hay que hacer. Hay que hacer motores para hacer los tierdos. Hay que hacer máquinas que nos permitan... Vale. Este juego tiene pinta de piel de horas épico. Y eso me gusta. Eh... ¿Cuántas horas llevaremos ya, Rom? ¿Cincuenta por ahí? Pues llevamos muchas, eh. Hombre, no llegamos muchas, pero estamos jugando a tres personas. Si juega uno solo, esto yo creo que... Vamos. No, a ver si... De todas formas, no estamos ni siquiera en... No. Esta ni siquiera es nuestra forma final. No, no, no. De hecho, ahora, realmente... Os voy a enseñar esto, para que os hagáis una idea. Esto es la... La habitación gamer. Con todas las pantallitas. Y... Básicamente el juego va de terraformar, ¿no? Llegas aquí a este planeta, que está inhóspito. Y... Y tú tienes que ir empezando a terraformarlo y todo el rollo. Entonces, ¿veis? Ahora vamos por el 20% de la siguiente fase, que es para llegar a los anfibios. Pero... Tú cuando empiezas... Aquí hay vida, obviamente. Cuando tú llegas, no hay nada. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué era? El... El agua, no. La... La atmósfera. La atmósfera azul y nube. Vamos, que... Que empiezas... Empiezas con la nada. Es que... Molaría poder hacer click y poder enseñároslo. Entonces... Eh... Tú tienes que hacer terraformación, que es el... El... La estadística global. Y... Y lo haces a través de oxígeno, calor y presión. Dependiendo de las máquinas que vayas poniendo, pues... Vas mejorando unas cosas o otras. Puta droga esto, ¿no? Apuntado. Sí, aparte no está muy caro. Estaba sobre 14 euros o 13. Sí, no está caro. Y ahora lo que... Lo que estamos haciendo es desde... Desde hace unos cuantos capítulos es... Toda esta parte. La parte de biomasa. Que es biomasa en general. Y luego, pues... Está desglosado en plantas, insectos y animales. Sí, primero empieza con las plantas. Luego árboles... Y aquí... Y aquí... Parecía que el juego ya no daba más de sí. Pero aquí está... Todo esto por desbloquear. Vale. Ya tengo cuantones de covecte. Y luego todo esto de aquí también. O sea que nos queda... Nos queda mantecado. Hay exploración... Hay... Hay un montón de cosas. De hecho, ahora ya tenemos oxígeno infinito. Porque hasta que no progresas en el planeta... Tienes que ir usando o cápsulas de oxígeno... O creando evitaciones... En las que tú te puedas meter para... Porque si te vas a explorar muy lejos... No vuelves, vaya. Te da un negro de que te quedas sin oxígeno... Y ya. Y ahí te quedas. Me tenéis ya. Está cachondo ya, eh. Joder. Te podrías demandar en tu propio inventario cosas... Para que te la traigan los drones. Eso sería un puntazo. Hombre, estaría muy bien. La verdad es que sí. Hombre... A ver, quiero esto. A ver, lo que puedes hacer es... Llevarte hierro... Te creas un cofre... En tus pies... Y te mandas cosas. Y lo vas levantando. Claro. No, pero... Necesito placas. Donde hay placas del circuito. Sí que hay, eh. En un hueco de... Sí que había motores de cohetes. Ah, sí que había. Ponte nada. ¡No, hombre, no! Ponte de calidad. Sí, hombre. De calidad. De calidad. Contenido de calidad. Sí. Muchas gracias por los pedros. Pero no gasté dinero. No gasté dinero. Que luego me creo yo. Que tengo dinero y... Claro. Y lo más gasto. No están dineros. Todas están las placas. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Que sí o me que sí. Bueno, vale. Pues entonces sí. Vale, entonces esto tampoco nos tenemos que preocupar de las granjas. No. Los peces ya están bien a lo suyo. En teoría la web... Ah, espérate. Me falta configurar el otro huevario. O como se llama. En serio, no encuentro aquí. Ah. ¿Cuántas motores están? Ve si es que hay demasiados pofres. Hace falta menos. Dos, tres, cuantos. Con tantos no lo encuentro las cosas. Y cinco de... Bueno, ¿cómo te llamas tú, señor? No estamos locos. Pues claro. Te lo dijo el otro día. Ah. ¿Óscar? ¿Era Óscar? Álvaro. No. Te lo dijo el otro día. Me acuerdo que te lo dije. Que sí, que vale. Pero no sé... No sé cómo se llama. Te lo dijo el otro día. Te lo dijo el otro día. Te lo dijo... Eh... Macho, ¿dónde está el otro huevo explosivo? Aquí. Un, dos, tres... Te lo dije hoy. ¿Dónde estaba? Aquí no dije... Vale. Esto ya está suministrando las movidas. Las movidas de suministrar. Inventarios infernales del agobio. Eso sí que lo tiene mal, por así decirlo. Que es que... Eh... Los cofres no estaquean. No estaquean materiales. O sea, es un slot, un ítem. Sí. Y eso es un poco... Bastante mierda. Porque además... Empiezas con... Cofres pequeñitos. Sí. Luego tienes los... Los armarios. Que son un poco más grandes. Pero es que aún así... Tampoco... Rinden demasiado. ¡No! No. No y está, costia puta. No. No y está. No. Es de uno en uno. No y está y no. Pero bueno... En cuanto llegas a esto de los drones... La verdad que te da un poco de igual. Porque tú puedes vaciarte el inventario aquí. Y esto ya, en teoría... Como está puesto en suministrar... Pues... Lo suministra todo. Si este lo pongo en prioridad máxima... En teoría, prioridad menos uno... Es que... Debería ser al revés, ¿no? ¿Prioridad menos uno? No. Normalmente las prioridades... En informática... Funcionan al revés. Al revés. Al revés. Menos número de prioridades... Más prioridad. Es más prioridad. Entonces el menos uno es... Urgente. Pero no lo está moviendo nada esto. Puede que estén llenos. Claro. Menos uno es urgente. Voy a mirar silicio, magnesio y todo esto. Deberían estar a tope todos... Y por eso nos está enviando los materiales. Cuatro. Cinco. Sí. Efectivamente. Vale. Entonces prioridad cero es el estándar. Ay, pero no te divide los drones que son tier 2 de los tier 3. ¿No te divide los drones? Por eso yo quería hacer... La habitación... Cuando te pone drones disponibles... Sí. No te pone... Tantos son de tier 2 y tantos son de tier 1. Ah. Pero... Pero... Y he hecho 5 de tier 2, pero... Pues no sé cuál es. Y... Y... Un drone más rápido. Vale. El tier 2 es el que más rápido. Vale. A ver, el que tiene dos ojos es el que es tier 2. Sí. Sí, sí, pero... Pero bueno, para el caso, ¿qué más da? ¿Qué querías hacer con los otros? ¿Romperlos o algo? No, no. Sustituirlos, pero da igual. Pero bueno, sí. O sea, si no hay límite... No. Supongo que habrá límite en cuanto vengan aquí a esta base a descansar. Claro, cuando no ocupan más que... Siento yo. Pero... Vale, yo iba a hacer algo... Ah, sí. La habitación del almacén. ¿Quieres hacer entonces eso o no? ¿El qué? Lo del almacén expósito. Pero... ¿Y dónde haces las habitaciones de no entrar? Aquí atrás del top. Las habitaciones de no entrar. No, a ver, si quieres esto lo dejamos así. Que se vayan llenando los cuatro fogofres de cada material y ya está. Pero yo hago el de almacén porque es que, por ejemplo, es que no caben. Claro. Y si no caben, los extractores no sacan más materiales. Claro, claro. Pero ¿y dónde los vas a hacer? Aquí detrás, ¿no? Donde sea, si da igual, si no vamos a tocarlo. Ese va a ser simplemente configurarlo con prioridad... La más lenta y ya está. Hazlo. Hazlo en el piso de abajo. Justo detrás. Justo detrás. Sí, detrás de aquí. Ah, ¿por detrás de esto dices? Una habitación más. Una o diez. Pero si no hace falta ni siquiera que esté aquí. Bueno, claro. Si está aquí va más rápido. Claro. Que se lo lleven ahí detrás, lo pasamos y ya está. A ver, ¿cómo era la habitación grande? Esta. Hierros, titanios y super aleaciones. Vamos para allá. Titanios. Titanios. Pero si es que llevo el inventario lleno de hierros. Titanios. 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 Y lo tengo que dejar. Llevo tres, seis... Llevo para dos. Hacía falta tres. Así iría bien. Titanios. 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 Tantios, tantios, tantios. Y ahora, ¿dónde están los super aleaciones? Aquí. Uno, dos Y tres, perfecto Si creas que no Pero las matemáticas al final te salvan la vida Sí Mira que yo era reacio, pero Al final Se le da un mínimo de uso No habrá hecho una Puerta que entro, ¿verdad? Si la pegas, sí Claro, pero Quiero decir una puerta Ya, ya, un boquete Sí ¿Por qué? ¿No querías boquete? A ver, da igual realmente, pero Yo qué sé Claro, porque si no, ¿cómo entras para poner allí los No, pero estoy pensando que de momento no hace falta Más que ese boquete Estoy ahí, igual me estoy flipando yo aquí Claro, depende de cuántas habitaciones Quieres hacer de cofres llenas de materiales A tope ¿Sabes? Vale, pues ya está bien Siendo que tu respuesta es sí Sí ¿Cuántas quieres? Sí 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 Hombre, iba a hacer tres No, ponla, ponla, sí Sí, 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 para lo que quiera hacer no te vale tanto Vaciamos un poco el cofre de hierro Vale, para que puedas entrar, básicamente No, no, no Claro, va Ya está, ya está Ya estoy aquí ¡Ay! Sí, 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 sí Es que no hay que entrar Esta habitación Esto es Pimpado No pasa nada Sí, de todas formas hay que hacer los estés Los pocos ¡Ay! No, pero Ya está Los pocos cofres Yo tengo ya el acceso por aquí Eh, pocos cofres O el hierro Eh, bueno Pues vale Luego pongo yo el pocos que falta Vale, es que esto Bueno, aquí da igual un poco el orden, ¿no? De hecho los puedo apilar Lo más apilados Apiladísticamente posible Claro Claro, claro Mientras Este de pago es para Configurarnos Todo 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 ¿Verdad? Sí Que el control es tu amigo Sí Lo es Mucho más que tú Que no me haces ni un simple pasillo para pasar Entre los Víganos Si te estoy atiendo con cofres ¿Los pongo pegados? Sí Pero habría que hacerlo Eh, esos pescaditos Tienen buena pinta Eh Pero habría que configurarlo primero, ¿no? Claro, claro Por eso Vale, aquí pongo Demanda todo Pero prioridad 5 Te pongo todo O sea En todos los cofres Demanda todo, ¿no? Sí Para que la demanda Hay que poner la mano, ¿no? Claro Y hay que poner la mano Hostia Es un... Eh 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 Bueno, pues Tampoco nos flipemos Hostia Es que claro No puedo hacer un control Un control E Un control A No Control C, control V Estaría guay Para copiar la configuración Eh, don't know Sí Pero vamos, creo que no Entonces, ¿qué hago? ¿Le pongo demanda de todo? Eh Eh Sí Qué remedio ¿Sabes? O sea Uy, pero lo está llenando muy rápido Eh No, no, no Aquí la prioridad va al revés Eh Prioridad 5 lo está llenando súper rápido Pero porque los está trayendo de aquí ¿Seguro? A ver Me están liando y ya no sé por cuál voy Ya, ya, pero... Necio Si eso que dices está muy bonito Pero es que creo que esto está haciendo lo que sale de los cojones Te lo podrían quitar de la lista Una Que ya la has puesto Estaría bien, eh A ver, realmente tampoco te flipen los guazos Y eso no hace falta tanto Ni las semillas tampoco O sea, los materiales más bestias Lo demás no No se llenan Realmente, ¿sabes? O sea, podemos dejar uno o dos Si quieres para esos materiales Pero Lo demás no se va a llenar ni de coña No Yo estoy poniendo más o menos de todo, eh Ya, pero tío Que no hace falta poner En todos los cofres No hace falta ponerlo todo Porque no se va a llenar de eso Sí, pero cuantos más cofres tengas disponibles, ¿no? Sí Mira, puedes hasta poner los drones Eso quiere decir que si aquel Si una vez se paran todos de golpe Están, vendrían a descansar aquí Ah, puede ser O habría que hacer otra estación por si acaso A ver, yo supongo que Están siempre en la estación Pero Son preguntas que yo no sé Estaba configurando la demanda Cuando ya lo tenía todo puesto Sí Le he dado al suministro También para que suministe todo Y me ha quitado todas las demandas Así que veis con cuidado Y pon primero el suministro Y luego las demandas Porque No veas la que me ha liado El hijo puta Ah, o sea Sí, sí Me ha quitado Me ha quitado la demanda Te he quitado la demanda O sea que Primero darle a ese Y luego Y luego hacer demandas Vale, yo creo que estos materiales Llega bien La obsidiana Es que está muy mal hecho este menú O sea, es que Ni siquiera ves Lo que pones en demanda Y lo en suministro No Está bastante mal hecho El juego en general O sea, no el juego en sí El juego en sí está guay Sí Pero sí los menús O sea, bueno Falta pulir Igual para cuando saquen el DLC este No creo No Vale, no tienes que soplarlo Vale No sé para qué pongo el hielo Sinceramente Ese material está más obsoleto Desde que se inventó el agua ¿Qué inventó el agua? Madre de Dios Ya no sé qué puesto Y lo que no Aquí en demanda No pasa nada Configura el siguiente y ya está Sí Sí No se va a llegar a todos Si se llenan Poma la suerte Si esto es por salir del paso Que no se estaquen allí Y no se generen más Bueno, pues aquí voy a poner Las Tampoco estoy llenando de todo De hecho ahora voy a hacer uno Que sea solo de A lo mejor cosas de comida Y así Sí, eso estoy haciendo yo Ahora las Pues mira, voy a hacer aquí Uno de Uno de fertilizantes Y cosas así raras Del campo Cosas raras del campo A ver A ver A ver Esto de qué puede ser Pues las semillas De la revolver Ay, pero Espérate No estoy dándole al Prioridad 5 Vale No está llenando ¿Vale? Vale Yo prioridad no los he puesto Pues sí No, por prioridad La más O sea, la que menos 5, ¿no? Sí 5 Es decir Vale Pues Mira Uno para los árboles Los árboles Que invento también Los árboles Que los inventaría Ya no se hacen árboles Como antes No Antemacho Hacena Te dejo luz Muy bien, sagrio Muchas gracias Besitos en el escroto Vale Perfecto Pero ¿cuántos? Que aproveche Y todo eso Y Mierda Me la he vuelto a liar Muchas gracias Y muchos Y muchos besos Por esta convocatoria Se me buguea un poco El 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 Los que quieres Los que quieras Y donde quieras Este no está configurado Uy Pues nada Ya vamos mañana Si quieres Al 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 Lecíante Yo no le daré duro Unos días Va Estoy duro Fusibles Mira Voy a hacer ahora Uno de fusibles Si A ver Yo estoy poniendo Aquí a tu Tú Ya ya Si Estoy dedicando Uno A cada cosa Para no tener Que estar Configurándolos Todos Pero Pero si Pero no se No se porque No me deja No me deja Poner algunos Materiales No se porque No tenemos ninguno De esos A lo mejor No lo hemos desbloqueado O voy de todo a saber Por qué En demanda Si Aquí me deja Al momento de poner Todo lo que hay En la lista Bueno No se Mira Poner aquí Los barzos Este Ahí atrás Ya lo hagan Esto Lo otro No Si no me deja Poner esto Antesito ¿Qué tal señor? ¿Eh? ¿Qué? 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 Esto de aquí atrás Esto de aquí Esto de aquí Si están ya Vale Pues Me da Para más Para tres O algo así Hasta abajo Lo tengo en sario Te lo has dicho Que es muy puto ¿No? Ah Hay algunos Que no te resta Si No sé por qué Mira He visto un drone Moverse Vale Pero en teoría Está bien Esto ¿No? Vale Si que voy poniendo En algunos También Los materiales Básicos Repetidos Si Si Claro Si porque es lo que Más rápido Se va a llenar Claro Es este por aquí Ahora en este Le pongo también La 5 Tiquitita Gata Y Vamos a poner Las algas Contágenos No sé No sé qué No sé cuánto Las larvas Por ejemplo Si mira Estaba poniendo Las larvas Ay me muero Bueno Me voy a morir Aquí a tu vela Perfecto Te lootearé Es mi lío Ah mira Está trayendo ya Algas este Vale Le he puesto la blanca Le he puesto la blanca Donde me falta La comida Eso significa Que ya estaba A tope De algas Y el de semillas No he puesto Uno de semillas Sí De semillas Pon Sí Voy a poner Hierro Voy a coger hierro A ver Uno de semillas Va Voy a mandar todo Y a ver Semillas He hecho uno de árboles Pues ahora uno de semillas básicas Yo creo que esta hora Nos traerá De la nave vieja Porque ahí teníamos un montón De semillas De estas Espérate Voy a comer un segundo Sí O sea No hierro Ya me refiero Ya 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 Que me sorprendería menos Sí Claro Es que sí Vale Pues ya está Pues ya podemos cerrar El fogo freste Este general No habrá hierro He cogido yo Alguno Pero no he cogido Otro Ya está Voy a cerrar ya Cuando eso damos la vuelta Ya está Hostias Creo que he hecho un clip Sin querer Eso es un normal Quiero hacer la plantilla No pasa nada Tranquilo Que hay que poner más Ya bueno Pero puedes dar la vuelta Puedes entrar por otro lado O quieres que no cierre aún No, no De momento no Vale ¿Quieres más aún? Bueno, sí Por allí sí Sí, sí Por allí sí puedes cerrar O sea Quiero cerrar aquí Para que luego pases Tienes que dar la vuelta Cierra, cierra Sí Vale Perfecto Soy concha Cierro Vale ¿De qué ponemos más? ¿De huevas de pescado? ¿Has puesto alguno? Le manda a llave Sí, alguno he puesto Pero vaya que Vale Y este Vale Ese está bien Ese está en prioridad Menos uno Este está bien puesto Porque este es el El del desastre Pero por ejemplo El silicio ¿Por qué no se lo está llevando? Creo que con el silicio No se lleva bien Con referencia A cualquier persona Le prometí a Nectar Un Vídeosquices De Tú las has llegado a ver ¿No? Losquices que hago yo De De YouTube Le prometí Que no hay que me iba Pero no me puedo hacerlos No sé si por puto O por No se está funcionando Porque es lo suyo O porque es lo suyo Exactamente Vale Aquí ya se llena Uno Con botellas de agua Oxígeno Vale Voy arriba Dale otro de falla De tirando No hay más de fallas No hay más fallas aquí Esto no da tanto de sí Hostia ¿Qué iba a hacer yo? Ir arriba Has dicho Voy arriba Ya 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 Voy arriba Una pregunta ¿Qué iba a hacer yo? ¿Me estás amenazando? Si todos los que me estáis puteando ya la cacatúa también Ese bicho está muerto Es la... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? No sé de qué es la referencia Pero me gustaría pensar que la cacatúa es rompia Una cacatúa Eh, no sé Yo ¿Por qué es? Hombre Porque tienes pinta de cacatúa Entonces sí Vale, esto entiendo que no debería haber ¿Por qué hay cosas aquí? Pensaba que es un enfermo coñado de aquí en el que en viva Estuve en mi época Pero he quedado de loco No, no, no Pero ahora mismo no sé de qué es eso A ver, imagino que es cuando le dejan a Juan Cuesta el pajarito, ¿no? El pajarraco ¿Qué pongo más? Ya no se me ocurre en qué cosa poner Vale, sí que se está llevando esto también Pues si no se te ocurre, he dejado ya Hemos puesto más que de sobra, creo yo Pero ya habrá que poner estos que he puesto Eh... Sí Porque si no, ¿para qué los pones? Claro Vale Eh... ¿Algo más multiplicadores de presión o algo de esto? Te los pone para enseñarles un pajero Claro, claro Es como que lleva pistolas Eh, imagino que has puesto un enlace, ¿verdad? Espera Ay, pero no voy a poder entrar ahora Es que cuando juego cosas de ordenador así un poco raras Si minimizo, luego me explota todo Cuando estoy jugando a la play sí que veo otros enlaces que pasáis Lo veo enseguida Ah, espéte Ah, que es que me he dejado el TV Vale, pues estos últimos los voy a poner de materiales básicos Supongo que son Cosa, cosa que lo ves ¿El qué, el qué? Ok, estos últimos que he puesto los voy a poner de materiales básicos Ah, sí, sí Pon ¿Cuál era el silicio? Silicio hay alguno, eh Pero es que no se lo lleva El de la habitación esa de... El pogofre ese de ordenar No se lo lleva Velo Igual sí que se ha llevado algo, pero... Es que el silicio ya no se gasta para nada, ¿no? Sí Bueno, la cosa se gastará, claro Pero que... Si el rollo prioridad, ¿no? Vale Y... Señor alcalde de Alicanti Y así se llama De hecho, espérate No me hará falta silicio para lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué me hará falta silicio? Hostia, qué triste Por hablar Hostia, qué triste Ay... Ay, Dios mío El problema es que luego para encontrar lo que buscas Sí, sí, hay demasiados Por eso yo lo que... Yo lo que la vi... Es que esto lo hicimos antes de tener los drones Entonces, básicamente hay Hierro, 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 hierro O sea, toda una hilera Como... Es que está bastante limitado lo que son las habitaciones No puedes hacerlas a tu gusto Los pilares están donde están Eh... Entonces... Claro, antes se me ha ocurrido Pero ya, después de tener los drones Que podríamos haber puesto solo un pofre de cada cosa Y luego la habitación de ordenar, ¿no? Quiero decir Tú tener uno solo delante Pero luego vas teniendo otros detrás Incluso en fila Que sean del mismo material Pero que tú solo cojas del primero, ¿no? Entonces, y de los de atrás Vayan poniendo el primero Hubiera estado de puta madre Pero lo hemos pensado después Porque esto mismo Conforme está Tú coges de aquí Y tienes todos esos detrás Que no los ves De hierro Cuando lo vacías este Este lo pasa aquí Y lo de allá Lo va pasando para adelante Pero Ahora ya, pues Así se queda Ah, no sé que un día estemos muy aburridos Y desbloqueemos la habitación de 3x3 Y digamos Ah ¿Qué puede pasar? De todas formas En todos los cofres estos de aquí atrás Tienen algún momento Que tenga que vaciar Todos estos de aquí delante, ¿no? Si hacemos los suficientes ¿Cómo que tenga que vaciar estos? Claro Como allí demandan cosas Ya, no, no No, pero lo demandan prioridad 5 Se tienen que llenar primero estos Para que luego se llenen aquellos Ya ¿Y no sería mejor el revés? ¿Por qué? Primero llena la trascienda de cosas Y luego te lo va trayendo a tú Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno Tampoco Nada, realmente ya está Si ya está hecho Sí El caso es que ahora funcione Ok, funcione Eh Motores Motores ¿Yo qué estoy haciendo? Uno y dos ¿Y todos estos tienen prioridad menos uno? No, prioridad cero Pero no No, pero Está guay dejarte el menos uno disponible Por si te hace falta algo Eso que había hecho tú Atente Que te vas a algún sitio lejos Y te hace falta hierro Pues Bueno, justo Mal ejemplo Porque para hacer el cofre Te hace falta hierro Pero Sí, pero te pones Hay un cofre Y te lo pones en prioridad Te lo pones en menos uno Y que te vaya trayendo Vale Y voy a hacer Esto ¡Covete va! Esto al principio del juego Es En cuanto llegas a tener los cohetes Es súper importante Porque La única forma de obtener Algunos materiales como uranio E iridio Es así Algunos cohetes de estos Te traen asteroides Ya ves ¡Bimba! Que por cierto Caen muchísimos más Ahora ya Como se nota Que hemos cambiado La atmósfera Y esto ya es otra cosa Pero al principio Caían Vamos Entonces cae El pedróleo ahí Y vas Y hay materiales al lado A veces incluso Cae la roca demasiado gorda Y hasta que no te esperas un tiempo No se deshace Y no puedes coger el material Pero bueno No se Está curioso Vale Ahí va otro Aquí ha puesto de presión Sí 12 de presión Y... Aquí La presión Ya está en más 8000 Vale De semillas No, es el oxígeno El que menos tenemos es semillas Ya, pero es que oxígeno Oxígeno vamos de sobra Plantas es lo único 25% para un Fibius Cuando han hecho la raid Llegamos por el Vayner Quiere esto decir Que si ordenamos Pogo Freed Durante por lo menos Eh No, yo lo voy a dejar ya 8 horas Podemos Podemos sacar esto Son las 12 Ya Bueno, aunque no me voy a dormir rápido Pero bueno Ya Es lo suyo Yo este Es que hasta que no haga el onanismo No me puedo ir a la cama Claro, no No me te le digo Ahorita más Tranquilamente Lo tenemos Sí Si te tienen una de onanismo Uno colgando y el otro lo mismo Pues Eh Porque hay un modo En el que si te mueres Te mueres para siempre En este juego Pero en este en el que estamos Realmente si te mueres Aquí dentro de base Se te cae el loot Y ya está Pero yo podía dejar perfectamente El ordenador encendido Que vaya Avanzando el Terraformismo Y ya está Pues sí Pero no lo voy a hacer Pues sí Pues también Pues también Los animales suelen bastante rapidito El aluminio este Porque no se lo lleva Y el titanio es silicio ¿Cuál? Este de aquí Porque que no se lo lleve A estas de aquí Ya Por eso que estén llenos Pero los de atrás Pues eso Pues eso es Porque prioridad Ah, está prioridad uno Este lo va a vaciar Más lento Ah, vale Me ha baneado Asiático Farmer ¿Cómo que Asiático Farmer? No sé quién es ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hombre Que te mira y te seduce? ¿Y por qué te ha baneado? Eso Principalmente el motivo Vale Vale, pues los cohetes ya están Es más Si te ha baneado ¿Por qué estás escribiendo? No, no Pero claro Pero la ha baneado allí No aquí Ah Claro, eh Creo que yo que Asiático Farmer Sea quien sea No tiene la potestad De banear En todos los canales De... Bueno, es un asiático Claro Lo dudaría Lo dudaría Eso Bueno Encima es falta Claro Lo tiene todo ¿Eh? ¿Qué decís? Yo no sé Básicamente De gilibolleces Esto al principio Era todo desierto Antes era autocampo Pues era todo desierto Ah, que me ha baneado Una palabra Ah, la automoda Aquí Pero no me sale Nada a mí aquí O sea que Ha intentado decir Asiático Farmer Y le ha baneado No, pero lo que Te ha baneado arriba De los asteriscos Era un enlace ¿No? Yo qué sé Pues de un chino farmer Hubieras dicho De un calvo farmer Entonces hubiera entendido Que era yo Pero de un chino farmer Encima es asiático Claro, encima es asiático Tremendos ojazos Tengo yo Como para que me digas Asiático Mira Qué abiertos están Los tres Los tres están abiertos ¿Por qué están detrás? Hombre El que más Que me operaron Y me hicieron una raja Así Así Ese sí Antes sí que estaba abierto Pero abierto Es verdad que ya está cerrado Lo que pasa que Que el que tuvo Retuvo Y se puede volver a abrir La seda Imagino que sí Sigue suministrando también Que además No está permitido Poner enlaces Te baneo yo Sí No ha hecho nada De moderador En toda la vida Lo va a hacer ahora Y ahora 18 moderadores Que tengo Y no ha trabajado Ni uno nunca Y ninguno Y ninguno Hemos hecho nada Nunca Pues si es que El acente se porta bien Quitando gremito Con el chaval aquel Mira como llueve Huevaso No está trayendo nada Igual es porque No Pero esto sí que ha salido Alguno Ah Espera Ulani Es que igual De esos no Ponle todos los No no Pero es que no hay más O sea El más básico De ese no está O es Ulani El más básico El que hago yo Y Ulani Se llama Ulani El básico El que da solo 100 No sé No Es que El de 100 No hay para optimizar Probios Probios se llama No no Pues por eso Por eso se está llenando La cacharra No Probios no 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 está No está Eso se ha olvidado Mira ves Hay tres aquí Para recoger Y Y no No nos envía Pues se ha olvidado Ponerlo Pues a mano Ya Pero Pero claro Hacen falta para algo Esos propios No No tenemos ya más Peceras que llenar Por eso Y además que solo dan 100 A lo mejor se utilizan Alguna receta para hacer Seguramente Se crafte Bueno Pero es un poco Raro Que con Con los huevos de un pez Puedas craftear otro Ya De hecho Nos ha salido Y lógicamente Hablándose un poco Nos ha salido otro Que se llama Aelera Aelera ¿Cuánto da? 300 Ah pues Si podríamos hacer Alguno de esos Y sustituyendo Los de 100 Se hace con C Con mutageno tier 2 Y fertilizante Asequible Pues si Fertilizante ¿Cómo se hace el fertilizante? Es fertilizante tier 1 ¿No? Bueno Ahora mismo hay El 1 y el 2 Se hacen aquí En la cacharra esta Si pero Pero poco Vale Es por ir llenando Con metano Calabazas Y cosas así Ah pero es el Es el bueno Es el Algas Azufribe El cuarzo de pulsar Lo tenemos ya desbloqueado No sé en qué momento Ha saltado Que no me da cuenta Ah Chico que no me he dejado Poner lo que estaba escribiendo Porque me banea La puta palabra Pero que Que palabra No será chill Seguro Es que esa palabra Está baneada aquí De chill Está baneada de chill De chill está baneado Algas A ver Adelante No me acuerdo No me acuerdo Donde se ponía eso Pero lo Lo quitaré Hostia pues es esa puta palabra Claro es que Era una palabra que tenía Un asquitio Un asquitio Un asco Enorme Ahora la tolero un poco más Porque es verdad Que la gente se ha calmado Y ya no lo dice tanto Pero es que antes era De cada De cada dos frases Era un Un de chill Pero evidentemente No estaba de chill En ese momento No estaba de chill No Pero es que además Es que es la típica palabra Igual que Es en plan Es en plan Odiaba es en plan Ya Porque lo decían Cuando no tocaba Igual que de chill Si es que hasta Escuché a uno decir No pues le pego un puñetazo De chill Tío no A ver De chill no le puede Esperar un puñetazo Hijo Vamos a ver Una paliza de chill Claro Es que no se puede Te voy a dar Un poco De bienvenida De cartas del canal Eso Eso Utilízala sabiamente Eso Azul Para que yo haga cosas Haz y cosas Luego quitaré esas cosas ¿Vale? Quitar Quitar de chill Espero que nadie aproveche Y spame chills Falta Algas Yo lo más íntimo quiero Chile No Las algas Estaban Vale Pues ya Hace un bracito Que he perdido un poco La noción del tiempo Del juego No 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 gastes Hombre A que te la quieres ¿Sí? No que No que No que No que Es eso Suscríbete No hombre No Suscríbete Compra Pogonfres Haz de toque No Que te había dado Un Pogonfres Claro va Haz de toque Haz de toque al otro Va Que estaban anuncios Muchas gracias Hombre Pero que no Hombre No te gastes dineros O sea Se agradece Pero no Muy mal Te había dicho Que te había dejado Ahí un enlace Arriba Con un cofre Del canal Bueno Es tan barata Entonces sí Es tu dinero Asume No Ya Ya También es verdad Tuyo es mío Que te había dado Un cofre De cartas De streamloods No sé si conoces Si lo conoces Porque tienes aquí De esto Le digo lo mismo A Nek Y a Sagriod Ya Pero A Nek No le des dinero No ves que se lo gasta Todo en gomina Dijo Dijo el calvo A la sartén Me cago en la puta Están los dos calvos Los tres Estamos los tres Ojalá Ojalá fuera yo Partner de Twitch Para crear un Un equipo de estos Y Que sea algo De calvos Calvos y furiosos O No te hemos dejado Los multagenos Los multagenos Hombre Pues aquí arriba Debería estar ¿No? Sí En el de Muestras bacterias Sí Aquí Aquí Vale Vale ¿Y el de la grasa Está configurado? Claro Porque el de la grasa ¿Para qué? Este está demandando Este está a tope De semillas Es que no Me falta el citoplaston C Es que no Porque no has hecho Ninguna hueva De esas De las nuevas ¿No? Eh No Había entendido Que te ibas a poner Sí Sí Me he puesto Me he puesto Por eso Los calvos Uy Hostias Perdón Rom Pito montaje No fertilizante ¿Qué? No estamos locos Quiere que cuentes Un chistaco De la temática Humor negro ¿Qué pasa? No Humor negro no hay Bueno Es humor gris Realmente No Que ha tirado Carta de chiste Ajá Te leo uno de varios No es humor negro Es humor gris Ahora lo vas a entender No temas Bueno es humor Si se le puede llamar humor Bueno Atento al chiste Por favor ¿A qué hora pasa el tren De las tres? Chistes Era un hombre tan bajito Tan bajito Que la cabeza le oía a pies Bien Bien Sí Bien El tiburón Dos puntos Rayos Desde que me comía Los hombres con salvavidas No consigo sumergirme Chistes Bien Bueno 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 O sea que después de eso Se ponen Dos o tres gatitos Cada vez Sí Pues ojo Ojo a este Que se va a morir Por lo menos Un perro y medio Dos amigos en el parque ¿Qué te parece Ricardo? Dos amigas Perdón ¿Qué te parece Ricardo? Me parece un tonto Es que me ha pedido relaciones ¿No lo ves? Claro Eh No No que es tonto por pedirle relaciones a la amiga Que Claro Que quién coño le iba a pedir relaciones a la amiga Claro Siendo la amiga Claro Siendo la amiga Un poco casquibana Por no decir hija de agram ¿Eh? Vale Y No que antes te estaba diciendo Que ya hace rato Que he perdido un poco la noción Del tiempo Y que no sé Qué estoy haciendo con mi vida No, no Yo terminaría esto Estoy haciendo tres De huevas De estas nuevas Y media Vale Larva de mariposas Venga No tenemos ninguna mejor Como va a ponerla aquí En la granja de mariposas De las que podemos hacer No Porque las que Las oradas esas Están puestas en los Ya Es que igual nos tocaría Igual debíamos ir a Despeccionar Porque nos faltará Alguna cueva O alguna cosa Puede ser Algún bioma Nos faltará por coger No digo yo que no De hecho Es que Tampoco tenemos mucho más que hacer Realmente No Ahora mismo Esperar a que Esperar a que La transformación haga su cosa Y Bueno Hacer más máquinas Que nos permitan Hacer más máquinas A su vez Lo que no va a hacer una máquina Es hacer máquinas Claro Pues Cuando quieras Cuando quieras Tenemos que hacer la miniatura Creo que hemos hecho Irrelevante Como para decir Las peceras Las peceras Es lo más bonito Pues ponte tú Ahí al lado de las peceras Para que es de noche Pero bueno Pues espérate Te voy a poner Uy No, no Te puedes quedar ahí detrás Qué maravilla Si es que cuando quiero Aquí Sí, sí Pero espérate Espérate Un segundo Vamos La miniatura Va a quedar Espérate que voy Sí Es que Es que Este tío Este tío Cuando quiere No veas Hombre A ver Mi cabeza Suena mejor Es verdad Que no da tanta luz No se ve Una mierda No se me ve Se tiene que hacer Se tiene que hacer El día Hombre Se te intuye Bueno Bueno Mientras se hace Esto Hombre Parecerías una De esta Freezenet A ver Un segundo Dante Sí ¿Qué quieres? Este de ahí Este no Que está 250 El de al lado El de al lado Tiene los peces mierdosos ¿Cuál? 300-300 Bueno Pum pum Para allá Sí Es que Lo cambio Ah Vale 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 Pues ya está Qué clasista De peces eres Vale Ya se ha hecho El día Hemos encendido La Hombre Igual No es lo mejor Del mundo Pero Nos va a tener Que servir Ah Espérate No Espérate Y al revés Parece que este es En el zoológico Pero me mola También esa mierda Vale Pues esto va a ser Total Ya Sí Espera Un segundo Quédate quieto ahí Ahí donde estás Muy bonito Si es que me he quitado La camp Porque Me queda buena Ha salido el chat Pues ya estaría Ah sí Pero ya está Esto es la miniatura Está bien Está todo Tanto calentarse La cabeza Vale Pues Lo dejamos por aquí Sí Voy a beber agua Aquí Y a comer Pero sí Me iré Me iré Porque mañana tengo que madrugar Tengo que hacer faena Sacar al perro Bueno al res Oye Porque cojones Tengo el beat Porque te lo he dado antes Para que pudieras poner el enlace Te he hecho espera Y te lo he dado Vale Pues guardo Guardo aquí Eso es A cojones Y aparte Porque yo no soy néctar Yo doy el beat Ser usuario random Te protege De De que no te envíen enlaces Hacer vida Vienen enlaces Eso Eso Vale Voy a desbanear Las palabras mágicas Espero que me gusten Si no la vuelvo a Si no la vuelvo a poner No No te escuchos Ponen de chill Que te ponen de chill Me voy a arrepentir Banned words A ver Oye pues Muy No no Pero si Si dice que no hay ninguna Pero En 5 segundos No se tarda mucho Pero si dice Si dice que no hay ninguna baneada Seguro que la han añadido Añadido los propios De Twitch Segura Seguramente Si está bien Ya Pero Pero Lo pondría con el propio Twitch Pero creo que también se podía Banear palabras ¿No? Muy seguro Estas tecnologías Ya se me escaparon un poco Oye muy bien La jugación me ha mola Voy mucho Sí Rob Descansa Pues yo me voy Sí Hoy la verdad Es que Mi internet ha aguantado Sí ¿no? Se ha portado bien Tú igual ya no tanto Pero 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 La internet Pero no Moderación Yo he hecho cosas Términos y frases Permitidas Está permitida Paja Y unanismo Vale Perfecto Y no permitidas ¿Esto? ¿Dónde está eso? Bloqueadas Adiós Vale ¿No quieres esto un momento? ¿Sigue? Ah vale Sigue estando Está baneado Chill De locos Y mala vibra Fuera Fíjate Fíjate el asco Que daría a la gente Fíjate el asco Que daría a la gente Las quito todas Venga Es que tengo Tengo el gatillo fácil Dilo todo Dilo todo El gatillo fácil Bueno Pues nada Venga Nos vemos mañana Y Uy vayo Hay alguien Para hacernos una raise De locos Los chiquitos que estamos Mira el baneo Que se viene Vale Pues Pues vámonos Para allá Os chuto Para un canal Nos vemos Mañana Buenas noches Descansar Y tocaros mucho Exclamación sí Exclamación sí No ya no Que ya no suena Mañana Mañana Poned exclamación sí ¿Qué es la huella? ¿Qué es la huella? Señora no chile ¿Bona nit? ¿Cómo que buena nit? Ni no ni no Sí y en karaoke Esto es normal lo canto ¿Eh? No vas a morir luego la huella Vámonos